Hoy en Vistazo Agropecuario, Choco Show 2021, el reencuentro con el mundo del cacao y el chocolate. Trabajos de investigación y desarrollo en cebada maltera. Jóvenes emprendedores rurales comercializan ovejas en canales digitales. Implementación de las buenas prácticas agrícolas en el cultivo del arroz. La importancia de la sanidad en las plantas de beneficio. Choco Show 2021, el reencuentro con el mundo del cacao y el chocolate. Nuevamente Corferias fue la sede de la feria Choco Show, el evento más importante de la cadena cacao chocolate en Colombia. Esta versión fue el escenario para el reencuentro de los amantes del chocolate, profesionales y familias, con los expertos, productores y en general todos los representantes de la agroindustria. Yo creo que es un poco el reflejo de lo que es el subsector cacautero. Es un subsector que sigue creciendo, que sigue produciendo más cacao, que sigue exportando más, pero principalmente creo que el nivel de vida del cacao ocultor tiene que ir mejorando. Yo creo que ese es el reflejo de esta feria de Choco Show, cada día más fuerte, cada día más fortalecida. Este es un evento que nace en el año 2018, 2018, 2019, en año de pandemia no lo hicimos, esta es nuestra tercera versión, en donde le estamos apostando a uno de los productos insignia nacionales. En algún momento fue el café, ahora es el cacao y lo que queremos es seguir promoviendo, seguir promoviendo ese consumo. Son más de 75 mil toneladas que ya se están produciendo, son más de 165 mil familias productoras que nosotros como generadores de oportunidades y progreso, lo repito, queremos seguir incentivando, seguir promoviendo. Fue la ocasión perfecta para que los visitantes disfrutaran de las diversas actividades y conocieran de primera mano historias de emprendimiento y superación alrededor del cacao colombiano. Nosotros somos una empresa 100% colombiana, somos de Bogotá, pero de corazón, somos del municipio de San Vicente de Chucurí. Toda nuestra materia prima proviene allá al 90% porque compramos el cacao, la variedad FSV41 a los cacao cultores de la región y el proceso de transformación con la planta del señor Isidoro Caballero de dulces y chocolates, allá donde realizamos todo, pero comercializamos aquí en la ciudad de Bogotá. Yo tengo mi unidad productiva que se llama Dulce y Chocolates Caballero y en estos momentos estoy haciendo el proceso de maquila a la empresa Yarifus con su marca de cacao Malva. Esta es una unidad productiva de emprendimiento que lleva alrededor de 20 años de experiencia, es una unidad que se ha dedicado a hacer todo un proceso de investigación en el tema de cacao para hoy en día tener más de 200 productos diferentes de cacao. El programa Agroemprende Cacao es una iniciativa cofinanciada por el gobierno canadiense y otros aliados del sector extractivo que se desarrolla en cinco regiones del país. Iniciamos en el 2019 y vamos hasta el 2025. El propósito fundamental que tenemos es consolidar la cadena de valor de cacao en Colombia, específicamente en esas cinco regiones que son en su orden Putumayo, Meta, Occidente de Boyacá, Magdalena Medio y Cesar. Nosotros estamos conformados por 202 asociados, productores de café, cacao y panela, certificados orgánicos y también comercio justo. Agroemprende Cacao ha sido muy importante en nuestras vidas porque nos ha ayudado a mejorar la calidad, nos ha dado acompañamiento en asistencia técnica, nos ha ayudado a implementar todo lo que tiene que ver con infraestructura productiva para mejorar la calidad del grano. Adicionalmente, el acompañamiento en asistencia técnica y en la parte comercial ha sido muy importante y los fondos rotatorios también para dar garantía a la compra de cacao. Work Cacao es una cooperativa regional de segundo nivel llamada Cooperativa Multiactiva No Agrícola Cacautero ubicada en el departamento del Meta. En este momento tiene como organizaciones de base cinco, de las cuales se encuentran en cinco municipios del departamento. Municipios como Guamal, Cubarral, El Dorado, El Castillo, Granada y tenemos un impacto en el municipio de Lejanías. En este momento tenemos en nuestra base social 850 familias, de las cuales el 38 por ciento de esta base social son mujeres. Nosotros estamos aquí para representar a 23 organizaciones de productores de cacao. Llevamos más de 20 años apoyando el sector cacao en Colombia porque son los productores que más lo necesitan en las zonas de más conflicto que ha habido en el país. Lo que queremos es mostrar el potencial que tiene el cultivo del cacao en Colombia. Solamente el 3 por ciento de las zonas más aptas para el cultivo del cacao están siendo en este momento cultivadas en Colombia. Alrededor de 189 mil hectáreas se cultivan en Colombia en cacao, pero tenemos un potencial de 7 millones de hectáreas. En esta oportunidad quisimos darle cabida a las empresas procesadoras de cacao. En total traemos 10 empresas que son las que nos compran el cacao de nuestros productores en distintos territorios de Colombia. Toda la intervención que hacemos desde USAID es una intervención que pide a los productores de áreas de conflicto, de economías ilícitas y lo que estamos buscando es visibilizar el encadenamiento comercial. Corferias como generador de oportunidades y progreso le apuesta al subsector cacabotero, le apuesta a esa economía nacional a poder contribuir con la reactivación económica. Esa es la gran apuesta de Corferias con todos los emprendedores, con todos los productores nacionales. Trabajos de investigación y desarrollo en Cebada Maltera Visitamos en el municipio de Tibasosa, en Boyacá, la estación de experimentación y capacitación de Cebada Valleiraca. En nuestro centro de experimentación y capacitación incorporamos las variedades malteras y hacemos investigación para ver su comportamiento en cuanto a productividad y calidad que luego las vamos a replicar con nuestros agricultores en campo para probarlas y terminar de implementar cultivos productivos y rentables. Nosotros contamos con un paquete tecnológico donde capacitamos a nuestros agricultores acá en el centro experimental, en campo, a través de escuelas formativas, con nuestro equipo de ingenieros agrónomos y damos toda la asesoría desde la siembra hasta el proceso comercial. Eso nos hace más fuerte y hacer un trabajo en equipo que nos ayuda a cumplir el propósito de nuestro programa Siembra Bavaria y acompañar una estrategia agrícola en el departamento para nuestros agricultores. Allí conocimos acerca de los trabajos que se llevan a cabo para el desarrollo de nuevas variedades. Todos estos campos que ustedes ven son campos experimentales, donde Bavaria nos trae varias variedades aquí, nosotros tenemos que adaptarlas a este clima, a este suelo, entonces aquí tenemos más de 300 variedades de cebada maltera. Esto experimental tenemos que llevarlo a campo, entonces evaluamos nuestras 300 variedades, posiblemente estas 300 variedades nos vayan a servir dos o tres. Tenemos que hacer un seguimiento específico a cada variedad mínimo durante tres años. Entonces Bavaria lo que quiere con todo este tema del cultivo de cebada es uno, reactivar la siembra de cebada en el altiplano cundiboyacense. Dos, darle al agricultor una opción de rotación que sea más rentable para él y que le dé más ingresos y no solo al agricultor, a su familia. Y tres, incentivar que los jóvenes, los jóvenes que ahorita necesitamos que estén en el campo, no se nos vayan para la ciudad, sino que estén ahí en el campo trabajando, porque el campo colombiano o el campo del altiplano cundiboyacense, que es donde trabaja el programa Siembra, se está quedando viejo. Invito a todos nuestros agricultores que quieran hacer parte de nuestro programa Siembra Bavaria, vinculándose con nosotros para el establecimiento de cebada maltera, a través de la capacitación, la investigación y el fomento para potencializar economías en la región de Boyacá y de Cundinamarca. Ya regresamos con Vistazo Agropecuario. Acompáñenos en nuestro recorrido semanal e infórmese acerca de las tendencias, avances tecnológicos y oportunidades del mundo agropecuario. Vistazo Agropecuario por TV Agro, ahora también en Directiví Colombia, Canal 152. Continuamos con Vistazo Agropecuario. Jóvenes emprendedores rurales comercializan ovejas en canales digitales. Somos un proyecto familiar, dedicado a la producción de genética ovina en la raza Dorper. Llevamos aproximadamente tres años y medio trabajando en el mercado y empezamos este proyecto por una idea principalmente de mi suegro. Por algunas asesorías que nos dieron a nosotros algunos amigos del sector, nos enseñaron que la raza Dorper es una raza muy buena por, primero por su adaptabilidad, porque es una raza que se puede adaptar en toda la variedad de climas. Usted la puede ver en el clima caliente en los llanos orientales y la puede ver en el cocuy, en climas fríos. La puede ver aquí en esta zona y se adapta fácilmente. Es una raza que es de pelo lana, entonces si está en el clima frío a usted le va a producir lana para protegerse del frío. Si va a estar en tierra caliente se le va a adaptar y va a producir pelo y no se le va a afectar por el clima como pasa con otras razas de pelo. Eso nos pareció muy bueno y que nos iba a hablar, que era una oportunidad de negocio porque íbamos a tener un gran mercado. Lo primero que hicimos fue construir este corral que usted está viviendo acá. Es un corral que se construyó empíricamente, sin muchos conocimientos, con madera producida acá en la finca, con eucalipto que hay acá en la finca. Sabíamos que es un corral que tenía que tener un espacio que permitiera la entrada de aire para que los animales estuvieran frescos. Nos aconsejaron hacerlo en este material que es plástico y lona para que los mantenga ellos frescos. Usted se puede dar cuenta que en estos momentos está haciendo calor afuera, pero acá donde estamos no se siente mucho el calor. Para el mantenimiento y asepsia de los corrales se utiliza cascarilla de arroz, permitiendo que los animales permanezcan limpios y cómodos. Construimos nuestro corral, adquirimos cada miembro de la familia de un animal, iniciamos con tres hembras, un macho e iniciamos a producir hace tres años y medio. Por nuestros conocimientos, en nuestro trabajo por fuera del gremio, que lo más importante para cualquier negocio es tener primero un logo, una imagen y unas redes sociales. Todo el mercado de cualquier producto ahora se maneja es a través de la internet. Con constancia y dedicación ha logrado con éxito ingresar al mundo virtual. Estas cosas que hicimos han funcionado muy bien, porque nuestros animales han aumentado. Hemos alcanzado a tener hasta 30 animales en nuestro rebaño. Las hembras no demoran en dar a luz, publicamos una foto y el animal a los dos, tres días ya está vendido. Eso nos dio la razón de que fue un acierto montar las redes y manejar nuestro mercado a través de las redes. Hicimos un curso en marketing digital y en fotografía para poder mostrar nuestros productos, porque muchas veces otro de los errores de ustedes es que usted tiene muy buen producto, muy buenos animales, muy buena genética, pero no las sabe enseñar, no sabe tomar fotos, no sabe mostrarlas. Entonces hicimos un curso de fotografía y de marketing digital para saber tomar fotos y para saber mostrarlas al público, que sepan la calidad de los productos que tenemos, que son nuestros animales. ¿Quién va a creer que colocar ovejas en la página se van a vender? En las páginas de internet se van a vender collares, computadores, electrodomésticos, cosas, pero un animal, entonces eso no estaba como contemplado. Nosotros dijimos, venga, estos son animales de una raza, bonitos de mostrar, es un buen mercado, vamos a incursionar e invertirle en el tema de las redes sociales a ver cómo nos va. Iniciamos con Facebook, en Facebook creamos una plataforma, empezamos a subir algunos videos de nuestro proyecto como lo contábamos anteriormente, dimos la apuesta y seguimos con Instagram. Empezamos a incursionar ahí y se abrió la plataforma, empezó mucha gente a buscarnos, a saber quién somos, dónde estamos ubicados, a saber que existimos como tal. Ya teníamos Instagram y Facebook y se nos dio la idea de decir, venga, hay mucha gente que busca ovejas Dorper en Colombia, cómo comprarlas. Entonces se nos ocurrió y compramos un dominio. El dominio era, es www.dorpersanterena.com y nos contactan sin nunca haber pisado estas tierras, ya saben que existimos. Entonces esta es la nueva era de tecnología y creemos que la tecnología también se puede aplicar al campo. Hay buenos recursos, hay buenas cosas para mostrar, pero el tema es que la gente no sabe manejarlo. Entonces puede tenerlo mejor, usted puede tenerlo mejor en su finca, pero si simplemente no lo sabe mostrar, nadie va a enterarse que usted tiene algo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tenemos lo mejor, tenemos cosas buenas, cosas bonitas, mostrémoslo y mostramos y dio resultados extraordinarios. Como se comentaba, nosotros prácticamente nos apartan los corderos de 3, 8 días de nacido. Nos dicen, no, apartamos, me apartan y a los 3 meses después de este te vienen y por su cordero. Entonces eso es algo que nosotros dijimos, esta es la única forma. No hay otra forma para nosotros de vender. El voz a voz es bueno, sí, claro, porque la experiencia, pero que es muy difícil que mi voz a voz llegue a la costa, es muy difícil que mi voz a voz llegue a Medellín, es muy difícil que llegue a Alto Lima, pero entonces con las redes sociales es así, me llega inmediatamente. Las redes sociales me hacen esto así, pum, en instantes, subo una foto y aquí me la ven en Boyacá, me la ven a los 5 minutos, en el norte, en el sur del país, fuera del país, en México. Entonces es una cosa que es extraordinaria. Acá desde el campo se pueden hacer muchas cosas. La tecnología ya en este siglo está a disposición de todo mundo. Un celular, una foto, subirlo en las redes sociales es clave para que la gente lo conozca. Entonces para nosotros no hay excusa. Las tecnologías, mire, que nosotros, yo me crié cuando nosotros en ese tiempo no soñábamos con tecnología, no soñábamos con todo esto y lo hacíamos por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas y eso no trae ganancias. Mucho esfuerzo y no hay ganancias. Esto de las tecnologías ha traído de que se incrementan las ganancias. Hay mucha más producción, hay ganancias y hay ventas. Entonces con la tecnología y con la innovación que ellos han hecho de las redes sociales es bastante favorable, bastante muy útil para nuestro proyecto. A los jóvenes, a mis amigos, a los nostradales decimos, mira, tengo un proyecto, mira como lo tengo estructurado y todos dicen, wow. O sea, tener una página web de ovejas, eso es algo que nadie lo cree, pero es algo que digo, me es rentable y me está dando. Ustedes también lo pueden hacer, ¿sí? En cualquier producto, así sea, producto ya sea animal, agrícola, lo que sea, todo lo que sea referente al campo, si usted tiene unas buenas redes sociales, las sabe manejar, en vez de desperdiciar tiempo en Facebook mirando cosas que no son, dedíquele en subir fotos de su producto de campo, que eso es lo que va, ese es el nuevo emprendedismo, esa es la nueva generación para poder desarrollar. Ya regresamos con Vistazo Agropecuario. Continuamos con Vistazo Agropecuario. Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en el Cultivo del Arroz Continuando nuestro recorrido por las zonas arroceras, visitamos en el municipio de Saldaña en el Tolima, la Finca Minas. Allí conocimos la experiencia de Don Bernardo Aparicio con la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas. Yo ya he venido con ciertas inquietudes del sistema de Buenas Prácticas Agrícolas, y he estado tomando unos cursos en el SENA anteriormente y me certifiqué con el SENA también para el tema de Buenas Prácticas con el fin de poder avanzar y poder desarrollar un proceso donde uno pueda mostrar que el arroz realmente es viable en todo sentido, viable económicamente, viable socialmente y viable econógicamente. Y de hecho, pues para eso se necesitan cifras, números y registros. Y qué mejor cosa que las BPAs. Me ha obligado a organizarme mucho más, a ser más estricto con el manejo de la información, aunque yo todo lo tengo digitalizado, llevo el control de todos los costos y todo, de lote por lote y todo, pero hay cierta información que se requiere adicional, que me ha servido para seguirme organizando. La disposición ha sido total de parte de él, hemos contado con todo el apoyo, las opciones, las opiniones que le hemos dado, las aplicadas, las sugerencias, o sea, todo lo que se ha hecho mediante la implementación de la norma para mejorar el trabajo en su finca y la calidad de vida de sus trabajadores se ha implementado sin ningún problema. Don Bernardo también nos contó cómo el haber implementado el programa AMTEC en sus cultivos le ha facilitado el camino para lograr la certificación. Todos los avances que se han dado en el mismo proceso del AMTEC, sí, sí han permitido y he facilitado todo este proceso. Y obviamente, gracias a FEDARROZ, se ha podido, digamos, ya dar el paso definitivo para la certificación. Es un agricultor muy juicioso en cuanto a la implementación del programa AMTEC. Este agricultor, a pesar de que la asistencia ha sido intermitente, es decir, no todos los ciclos se ha estado acompañándolo, él ha seguido replicando lo que va aprendiendo en el programa. La obtención de la certificación en buenas prácticas agrícolas es un reconocimiento para los agricultores que han decidido caminar hacia la sostenibilidad en su cultivo de arroz. La implementación del programa AMTEC en sus fincas no solo les permite alcanzar la competitividad, sino que los impulsa a la producción agrícola sostenible. La importancia de la sanidad en las plantas de beneficio. FRIOGAN es un esfuerzo del pueblo aquí doradense. Está conformado por 256 colaboradores. Por lo tanto, son 256 familias que trabajan y están vinculadas aquí con FRIOGAN. Nosotros somos una empresa que tiene una responsabilidad social y trabaja también por sus colaboradores. FRIOGAN es una de las dos plantas de beneficio que operan en La Dorada. La ubicación estratégica de este municipio hace que la planta tenga cobertura en departamentos como Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Santander. Primero recibimos los animalitos. Tenemos 28 corrales. Esos 28 corrales tienen una capacidad de 549 animales para recibirlos. Cuidando el bienestar animal, hay unos corrales de recepción. Para garantizar la sanidad animal de estos animales, el apoyo del ICA resulta fundamental. La planta de inicio FRIOGAN es un socio estratégico del ICA puesto que nosotros realizamos inspección, vigilancia y control en la verificación de guías sanitarias de movilización con destino a sacrificio animal. El ICA es una entidad que siempre está respaldando a FRIOGAN porque le ha dado la herramienta tecnológica también para hacer seguimiento de los animalitos que llegan. El conocer el origen de los animales, el saber que todos nuestros clientes están cumpliendo con este protocolo de registrar sus fincas. También nos da tranquilidad a nosotros que nosotros estamos atendiendo a clientes que cumplen con toda la norma. La institucionalidad siempre la ha defendido FRIOGAN, siempre. Entonces es una garantía. Es importantísimo el apoyo que nos ha hecho ICA con los desarrollos que vienen generando como la plataforma Sigma, dado a que se alinea a los procesos de la planta y podemos garantizar desde el ingreso de ganado que se va con la verificación de todas las guías Sigma que cumplen y que estén acordes a lo que tiene el sistema para poder iniciar con nuestro proceso en planta. El momento de ingresar los animales, ellos verifican la guía, ¿cierto? Si al caso dado ese número de guía no aparece en el aplicativo Sigma, ¿cierto? Ellos nos reportan, nosotros verificamos, ¿cierto? Y si la guía del caso dado no coincide o no viene para acá para la planta de beneficio, automáticamente se retienen los animales y se informa la policía. Esta planta de beneficio cuenta con varias certificaciones internacionales que les permite exportar carne a países como el Líbano, Jordania, Rusia, Kazajistán y Curacao. El acceso a estos mercados también es posible gracias al trabajo que por años FRIOGAN ha llevado a cabo junto con Melika.